Bienvenidos al avance del capítulo 34 de la telenovela El Amor Invencible. Las cámaras logran funcionar, Leona sale para saber qué sucedió con Teo, él le da las buenas noticias, ella le da un beso por su excelente trabajo, pero él le da una información útil en el momento, ella le marca de inmediato a Flor, Jacinta entra al salón y es confundida ya que los jóvenes creen que ella es la maestra, pero ella les responde que no es así ya que presentará el examen con ellos, Leona se despide de Teo y se dan un abrazo, ella recibe una llamada de Flor y contesta enseguida, pero debe colgarle ya que Josefa se acerca y entra para preguntarle por Columba, ella le dice que no sabe y aprovecha para comentarle su situación con Columba gracias a Gael, Josefa entiende de que le habla ya que ella sabe de los sentimientos de Gael hacia ella, así que Leona decide contarle llorando de lo que vivió hace poco cuando intentaron abusar de ella, Josefa la motiva y toma sus manos pidiéndole que se tranquilice, ella le agradece y se dan un abrazo, por otro lado Gael llega al lugar donde se encontrará su padre y se esconde y observa como llega un coche y sacan a las mujeres del carro, él aprovecha que uno de los guardias se acerca para tirarse encima de él y golpearlo y así poder quitarle la ropa y camuflarse, mientras tanto Rancés está molesto con Columba ya que no pudo controlar la situación y la amenaza de lo que podrá sucederle si arruina el negocio y se reúnen con el socio, Gael logra camuflarse, Flor dirige a su equipo desde la oficina para que lleguen al lugar, David habla con Camila ya que pronto será su cirugía, Ana Julia da una conferencia y habla ante todos en nombre de las jóvenes desaparecidas para así poder ayudarlas, Rancés sigue en reunión rodeado de muchos hombres armados y se ríe para hacer las cosas un poco más amenas, Gael revisa el lugar y por poco es descubierto pero logra camuflarse, alguien descubre quién es él y comienza a golpearlo así que todos comienzan a disparar y le comunican al socio lo que sucede, todos le apuntan a Rancés con sus acompañantes, pero él les pide que se calmen y se pone de pie diciendo que Gael no tiene que ver con el negocio, pero él le ofrece dinero por la cabeza de Gael, por otro lado Ana Julia recibe aplausos de todos por todo lo que dijo, Leona revisa la información que Teo le consiguió, la policía llega al lugar del tiroteo y Rancés escapa con Calisto y Columba, por otro lado Gael toma como rehén a un hombre para que liberen a las mujeres, pero el otro traficante le apunta con un arma en la cabeza, Ana Julia habla del bullying en su conferencia, Romeo se levanta para apoyarla y todos aplauden, Benjamín se levanta y hace una propuesta, todos lo apoyan aplaudiendo, los hombres toman sus armas nuevamente y se llevan a las mujeres, pero la policía llega en ese momento, a Gael le sigue apuntando el otro traficante y sigue el tiroteo, Flor habla con Leona y le comenta que Gael está en un operativo y creen que hace parte del negocio, ella se frustra por esa noticia, Jacinta recibe el examen pero al parecer está complicado y comienza a responder, Narvi ayuda a Gael matando al hombre que le apunta y lo saca del lugar ya que esas son las órdenes que tiene, Rancés encuentra a un policía herido y quiere sacarle información apuntándole con el arma, Reona recibe unas flores pero al ver en la tarjeta que se trata de David pide que se las lleven, la secretaria le hace caso, Rancés vuelve a preguntarle al policía para tener información pero este no le dice nada, él le dispara y todos huyen del lugar, Narvi suelta a Gael, él le dice a Rancés lo mucho que lo odia, entonces Calisto interfiere y le dice a Columba que le explique por qué él debe callar, ella así lo hace y empieza a pelear con Calisto, Rancés lo detiene para decirle que si los delata él será el único que irá a la cárcel y se va dejándolo solo, por otro lado Leona ayuda a Ana Julia a acomodar el colchón donde dormirá y está muy feliz de que ellas estén juntas, también se sientan juntas para platicar un poco de la situación de Ana Julia, así que Leona le aconseja que hable con Camila para que pueda escucharla, en ese momento Leona recibe una llamada de flor para recibir malas noticias ya que no lograron rescatar a las jóvenes, ella se llena de mucho coraje y dejan de hablar, en ese momento alguien toca la puerta, Leona se dirige para abrir y es David quien ha llegado con Camila para que ella platique con Ana Hu, Benjamín está en el trabajo y se persina al recibir un dinero, en ese momento llega Jacinta para contarle cómo le fue en su examen de admisión, él le dice que solo debe esperar y le da un abrazo, Ana Julia prepara sus cosas y Leona entra en ese momento para decirle que Camila se encuentra afuera, pero ella exclama que no sabe si realmente quiere hablar, Leona le aconseja de que lo haga ya que así podrá desahogarse y aclarar muchas inquietudes, Consuelo está en su quimioterapia, Su familia la acompaña, ella decide contarles lo que la doctora le dijo de sus quimioterapias, ya que si no mejora tendrán que quitarle los dos senos, Gael no permite que Rancés lo golpee y le dice unas cuantas verdades, ya que no tolera que él pueda hacer todas esas barbaridades a esas mujeres, él le responde que al final su esfuerzo no ha valido la pena ya que fracasó y lo toma por el cuello, aún así Gael no se queda callado, en ese momento entra Columba, Rancés se detiene, ella le reclama a él por la demanda del divorcio, él le dice que no tolerará vivir más con una mujer sin escrúpulos y los enfrenta a los dos, ella no se controla y rompe los papeles ya que no permitirá que Gael tenga el camino libre, pero él no deja de decirles lo que piensa y no puede creer el descaro que tiene Columba al reclamarle y se va del lugar dejándoles claro que ya no es un pequeño al cual podrán manipular, Camila se reúne con Ana Julia y se dan un abrazo, ellas comienzan a decirse lo mucho que se quieren y no pueden evitar llorar, Leona se oculta y escucha todo, Camila le comenta de su cirugía y espera el perdón de su hija, así que toma su mano para decirle sinceramente lo que piensa, Ana Julia le da ánimos y le pide que le responda a sus preguntas, su madre está dispuesta a hacerlo, ella lo primero que espera saber es cómo se llamaba su verdadera madre, Camila le responde que era Marena Ramos, Leona de la felicidad se tapa la boca, hasta aquí este avance si te ha gustado déjanos un like y una suscripción, ¡Gracias! ¡Gracias!